Pregunta del diputado de Pablo Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha renunciado el gobierno a reducir el desempleo que sufren más de tres millones de españoles. Casado acusa a Sánchez de bloquear la verdad por el caso Ábalos y afirma que desde que es presidente hay más paro. Sánchez asegura que el gobierno no ha renunciado a crear empleo, reducir el paro o eliminar el despido por baja médica de la reforma laboral. Señor Sánchez, usted bloquea hasta la verdad. Por eso ayer tuvimos que recurrir a un juzgado de guardia para que no se destruyan las pruebas de la reunión entre el señor Ábalos y la ministra de la dictadura venezolana. Parece que el juez ha encontrado indicios de delito. Así que antes de que nos enteremos por la justicia, déjense ya de mentiras y cuenten lo que saben de los vínculos de su gobierno con el régimen de Maduro. La paradoja que hay en España es que mientras los jerifantes chavistas traen maletas y dinero a España, la inversión internacional se desploma un 80% desde que usted protagonizó una moción de censura. Y lo mismo pasa con el empleo. Desde que usted es presidente ya hay más parados en España. Y lo más lamentable es que en sus previsiones económicas ya han tirado la toalla. Reconocen que no podrán bajar el paro en los próximos años. Por eso le pregunto, ¿ha renunciado usted a rebajar el paro que sufren más de tres millones de españoles? Gracias, señor Casado. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Claro que no. No hemos renunciado, señor Casado, ni a crear empleo, ni a reducir el paro, ni tampoco a eliminar, por ejemplo, el despido por baja médica que recogía la reforma laboral del Partido Popular y que ayer precisamente derogamos en el Consejo de Ministros. Señor Casado. Señor Sánchez, sus recetas económicas son tan creíbles como sus promesas electorales. Y encima proponen las mismas recetas fracasadas que nos llevaron a la peor crisis económica de nuestra historia. Más despilfarro, más déficit y más impuestos. Pero, mire, el Partido Popular es un partido de Estado y también de Gobierno, aunque estemos temporalmente en la oposición. Por eso el lunes le ofrecí pactar los presupuestos generales si rompe con los independentistas. Una oferta, por cierto, a la que usted no ha contestado. Hoy tiene oportunidad para hacerlo. Porque ya no tiene excusa. Usted eligió libremente a sus socios para la investidura. Pero si ahora elige otra vez a los mismos para los presupuestos, es porque quiere. O cree que al señor Torra le importan los parados en España. O al señor Otec y los agricultores y ganaderos. O al señor Junqueras, los pensionistas o los autónomos. Ya lo dijeron aquí. Les importa a España un comino. Y parece que a usted también se acepta una mesa de autodeterminación con un inhabilitado. O reformar el Código Penal para indultos por la puesta de atrás. O la publicitación de la Fiscalía General a cambio de unos presupuestos para seguir en la Moncloa. Pero ahora todo el mundo sabe que usted tiene otra alternativa. Así que si quiere abandonar el extremismo, si quiere volver a la centralidad, anuncie hoy mismo que rompe con los independentistas. Y siéntese con nosotros a pactar esos acuerdos de Estado que le he ofrecido. Deje de reservar el diálogo como premio a la minoría radical y siéntese a dialogar con la mayoría moderada, que es la que le conviene a España. Aún está a tiempo de rectificar. Y si lo hace, tendrá nuestra mano tendida. Es la única que puede evitar que usted caiga al vacío. Créanme que yo no viento. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, los datos, usted, señor Casado, no sé muy bien cuál era el objetivo de la pregunta, porque no ha hablado ni de empleo, ni tampoco de crecimiento, ni tampoco de la reducción de deuda que vio ayer. Le voy a dar algunos datos, señor Casado, más que nada para que sepa usted exactamente cuál es el estado actual de la economía española. Desde que llegamos al Gobierno, en junio de 2018 se han creado 622.800 nuevos puestos de trabajo. En el último trimestre de 2019, señor Casado, se alcanzó el mayor número de ocupados desde el año 2008. El 55% del empleo creado en el último año y medio es femenino. Es decir, nunca antes ha habido tantas mujeres trabajando en España. El 88% del empleo creado con este Gobierno al frente es indefinido. La tasa de paro, efectivamente, sigue siendo alta, pero está en el 13,8% en el cuarto trimestre de 2019, la menor desde el año 2008. Y eso lo hemos hecho subiendo el salario mínimo interprofesional a 950 euros. Y eso lo hemos hecho también, señor Casado, aumentando el crecimiento en el último trimestre del año 2019 al 0,5%, mientras la economía europea crecía al 0,1% o economías tan importantes como la alemana se mantenían planas en el 0%. Por tanto, la economía española, señor Casado, crece y se crea empleo. Esto usted lo sabe. Usted lo sabe. Usted está en la bronca y en la falacia. Yo lo que le pido es que colabore y a que abandone el catastrofismo. Mire, señor Casado, tenemos cuatro años por delante de legislatura, cuatro años de Gobierno. ¿No se le va a hacer a usted un poquito largo estar entre la bronca y el bloqueo durante estos próximos cuatro años? Yo le tiendo la mano para llegar a los acuerdos que necesita España en el ámbito de la renovación de los órganos constitucionales. Abandone el bloqueo, señor Casado. Céntrese. Haga una oposición leal, útil a los españoles, desde la discrepancia racional y razonable, pero también desde el enorme sentido de Estado que necesita este país del principal partido de la oposición. Pregunta de la diputada doña Inés Arrimadas García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias.